La temporada de Haddon Sancho con el Borussia Dortmund ha llamado la atención de los clubes más potentes del viejo continente. El Real Madrid y el Manchester United han preguntado por el joven futbolista, siendo los Red Devils los que más interés han mostrado para fichar al delantero inglés. Sin embargo, las altas pretensiones del Dortmund, unidas a la crisis económica tras la COVID-19, parecen abocar a Sancho a seguir un año más en el equipo alemán. Sancho cuenta con la palabra del Dortmund de dejarlo marchar este verano, siempre que la oferta superara los 100 millones de euros. Antes de la llegada del coronavirus, el Manchester United parecía dispuesto a pagar dicha suma pero los aprietos económicos a los que está sumiendo el coronavirus ha enfiado el fichaje del inglés por el club de Old Trafford. Según el Daily Mail, el United no está en disposición de satisfacer las demandas del Borussia Dortmund, aunque el rotativo británico asegura que hay otras opciones para completar su fichaje como la de diferir los pagos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.